Alguien Me quiere Alguien Alguien La guana Si me quema Venga Venga Seguido ¡Suscríbete! 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 ¡Sal tanto! ¡Sal tanto! ¡Sal tanto! ¡Sal tanto! ¡Sal tanto! ¡Sal tanto! A ver, a ver el espacio, son las manas que van llegando, eh. Con las manos arriba, arriba, más arriba, más arriba. ¡Sortango! ¡Sortango! ¡Venga! ¡Venga! ¡Con la marcha! ¡Arriba! 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 Patrocinadores Oficiales. Felicia de Puente. Patrocinadores Oficiales. La García Robles había patrocinador oficial. Mi cabra. Y laigten, un copacidador hoy siempre, en la cascaba mexica. ¡Venga, señores! ¡Lle Banro de la Bona! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Con la banda arriba, 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 arriba! ¡Right! ¡Arriba! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Santando! ¡Santando! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Estás escuchando a tu voz. Bienvenidos a la mezcla, señores. ¡Y SONOR DISCO CARIME MIX! ¡Y SONOR DISCO CARIME MIX! ¡Y Adamena, Díaz, Anábal! ¡Y en Argentina, SONOR DISCO CARIME MIX! ¡Y AVIMENTELA EN ESTO EN REALI! ¡Aquí vamos a desnudir! ¡Aquí vamos a desnudir! ¡Aquí vamos a desnudir! ¡Venga! ¡Sentando! 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 ¡Sentando San Francisco! ¡San Francisco! ¡Aquí vamos a desnudir! ¡Venga! 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 ¡Sentando! 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 ¡Arriba! 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 ¡Liquidito de guerra! ¡Arocho! 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 ¡Venga! Y un saludo cordial para la banda de la sedabria para los amos de Riares ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga San Francisco! ¡Veamos San Francisco! ¡Veamos San Francisco! ¡Veamos! Y las que no alza las manos por que salga las horas ¡Veamos San Diego! ¡Venga! ¡Venga! Saltando ¡Saltando! Saltando ¡Saltando! Saltando ¡Saltando! Saltando ¡Saltando! elementary ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A lo otro! los r 25 el y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!